Noticia de último momento y es que el famosísimo productor y escritor Luis de Llano Macedo, quien ha estado en boca de todos en las últimas semanas, después de que le diera a Jordi Rosado una entrevista donde salió el tema polémico entre su relación y la de Sasha Sokol, pues bueno, ha sacado un comunicado a través de sus redes sociales oficiales para decir algunas cosas como que todo se trata de falsas especulaciones, acusaciones hacia su persona expresadas por medios nacionales e internacionales el pasado 8 de marzo de este 2022 cuando se celebró el Día Internacional de la Mujer. Entre ellas hay otras cosas que anotar y que puntualizar, pero se los vamos a decir en un video largo donde vamos a desmenuzar palabra por palabra que dijo el productor, así es que vayan a verlo.